¡Baila, baila! ¡Donde produce su silla en la noche! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Si se acaba, si se acaba, te lo toques a bailar! ¡Baila, baila! ¡Digo, cuento, lo cintura y lo verás! ¡Baila, baila! ¡Dos buena que la congadira la congadira! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡�� nasce! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!